Amigos de Miniondas, ¿cómo están? Nos encontramos solos, pero bien acompañados con Ana Bárbara. Ana Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Gracias por estar aquí y de verdad, bienvenida. Y casi nada, cerca de cuatro millones de vistas para este tema solos. Platícanos cómo surge esta canción que viene de tus propias palabras. Platícanos un poquito. Bueno, es una canción que nace de, obviamente, es una canción de dolor, una canción de, como, de una incertidumbre, de una inseguridad, de que no sabes qué va a pasar en tu vida, qué quieres de tu vida, estás todo el tiempo dudando, que creo que muchas veces así estamos los seres humanos, ¿no? No nada más en las relaciones de pareja, sino en el trabajo, en muchas situaciones estás, como dice la canción, que no sabes si quedarte sola, bien, acompañada o mal. Entonces, es una canción que surge de una tristeza absoluta, pero que al final se convierte en una catarsis, ¿no? Y es una depresión hecha canción. Muy bien, y encuentras ese sentimiento dentro de la voz de Cristian para complementar este proyecto. Platícanos cómo funciona. Sí, absolutamente. Cristian Odal es un joven, muy joven, pero con un talento extraordinario, vocalmente hablando, una tesitura impresionante, pero además el nivel interpretativo de él es muy alto. Para mí, de las voces más privilegiadas que yo he escuchado en toda mi vida, tiene la combinación de la voz con la dosis perfecta de interpretación, ni de más ni de menos, y además es nato, él nació con eso, es como un alma vieja, ¿no? Con esta canción es impresionante cómo no estamos solos. Ahora sí que ni Cristian ni yo, porque él, Cristian, me comentaba que él lo que dice esa canción ya lo vivió o lo estuvo viviendo, y fue en el momento que él hizo conexión con la canción solos. Pero ahora, cuando yo lo vi a él, que él se identificaba, me doy cuenta que no nada más yo me identificaba con ese tema, sino él, y va por ti, por mí, por todos mis compañeros. Los comentarios en redes sociales son absolutamente de identificación total de parte de hombres, de mujeres, de todos los géneros. Me imagino que la comunidad gay, pues, también están súper identificados, porque a todos nos pasa que no sabemos para dónde tirar, si para adelante o para atrás, ¿no? Entonces, creo que en ese tenor veo identificación total y personas que realmente viven la vida con amor, con desamor, con intensidad, con dolor, con alegría, y a veces no sabes para dónde correr. Y háblanos un poquito acerca de este movimiento, ya que tocaste este tema del amor, Love is One, Amor is One. Platícanos un poquito acerca de este movimiento. Bueno, me parece maravilloso, creo que tiene que, este tipo de campañas se tienen que hacer, se tienen que tomar en cuenta y tenemos que comprometernos cada uno de los seres humanos con proyectos así. Dentro de la vida personal de Ana Bárbara, estamos cerrando un año, platícanos, ¿cómo te está tratando el amor? Pues estoy bien, estoy tranquila, la vida no es fácil para nadie, la vida en pareja tiene sus bemoles, tiene sus cosas maravillosas, tiene sus momentos de gloria y sus momentos de, 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 pues complicados que hay que sacar adelante con la casta, con el orgullo, con amor, con fortaleza, ¿no? Con agallas. Entonces, ahorita estoy bien, pero ahora sí que como, como es el dicho de los alcohólicos, solo por hoy, ¿no? Un día a la vez, sí. Ok, ¿por qué no nos interpretas una pequeña frase de la parte que más te gusta de la canción? Pues me gusta toda la canción, pero una, lo, lo que me identifico mucho es lo de la parte que dice, O me quedo callada, o te grito en la cara, ¿cómo pudiste dejarme en la nada? O te digo bajito, te necesito, y la verdad, seguimos enamorados, toda mi vida está confundida, Pero tal vez quedarnos solos sea mejor, que mal acompañados, solos.